Así retornamos a la pantalla de su televisor con la hinchida emoción que tenemos en este lado izquierdo, en esta víscera que se llama corazón y donde en cada latir están grabados y guardados los buenos y bonitos sentimientos para la defensa de nuestra identidad cultural. Por eso esto es Corazón Llanero. Y es nuestro Corazón Llanero que este año no se ha detenido dada la contundencia de la pandemia. En mayo arrancamos Talento de Corazón Digital, la revista y ahora cumplimos con los más jóvenes en entregarles Talento de Corazón Juvenil. Este es el tercer programa. El próximo participante de esta gran final es del Estado de Aragua y veamos de quién se trata. Venezuela, vamos a trasladarnos al Estado de Aragua para hablar con el papá de nuestra representante Ashley Acosta. Él es César Acosta y nos va a comentar cómo se sintió, cuáles fueron esas emociones al ver por primera vez a su representada acá en Talento de Corazón Juvenil. Hola Carolina, un saludo para ti y toda Venezuela. Primeramente darle las gracias a Dios y a este prestigioso programa Talento de Corazón por el apoyo brindado a todos esos niños tan maravillosos con ese enorme talento. Y que sentimos, bueno, una emoción gigante cuando escuchamos el nombre de la niña que había clasificado a esta semifinal. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Es parte de esa emoción familiar compartida y que todos la conocemos. Gracias, señor César, por esos detalles que enriquecen el nexo familiar. La próxima participante llega de los fértiles valles del Estado de Aragua, desde Barbacoa hasta la costa caribeña, desde esos límites guariqueños hasta las costas mirandinas. Esos abrazos que tienen los fértiles valles del Estado de Aragua, su capital Maracay. El próximo tema pertenece al primer cantor llanero. Así se llamó el tigre de Basaguarito, el gran ángel custodio Loyola. Y que ahora lo vamos a disfrutar en esta gran semifinal de Talento de Corazón Juvenil, en la voz de Asli Acosta y este pajarillo. Pajarillo, pajarillo, huela si quieres volar, yo te recorté las alas para verte caminar, me dijiste que la fliparé, como la palma en el llano. Si la palma fuera libre, no la picaré el sustano, no la trámola en el fiesto, ni la quemaré el verano. A mí me pueden llamar, pero no le dan paso y rayos, si me pegan buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo soy la que anda de noche, siempre ponerme sin narices, cuando las del perro, y sé cuando canta el rayo, y sé cuando están dormidos los muchachos de mi barrio. ¡Gracias! 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 Pajarillo, pajarillo, huela si quieres volar, yo te recorté las alas para verte caminar, porque no vuelas ahora que llegó la primavera, me dijiste que eras firme, como la palma llanera. Si la palma fuera firme, no la seca la cancela, no la trámola en el fiesto, como la copa en el llanero. A mí me pueden llamar, el cariz de los lamentos, yo soy la vida de llorar, los corazones por dentro, y soy como la linterna, que tiene la luz por dentro, y soy como la cocina, que cocina a fuego lento, y soy como los templores, que vienen de tiempo en tiempo, y soy como el picaflor, que anda siempre muy contento del arroz a los rojales, de los paramos al viento, una mujer ingrata, lleva al agradecimiento, el sol la brinco la luna. Mujer, metete pa' dentro, porque de noche no sale la mujer de fundamento. Con un pajarillo nos acaba de deleitar nuestra representante Ashley Acosta. Ahora es momento de escuchar la opinión de nuestro jurado calificador, Giovanni Fernández. Adelante. Gracias Carolina, nos interpretaba virtualmente este pajarillo en tono de mi menor, nada más y nada menos que Ashley Acosta, esta bella joven que nos visita virtualmente en Corazón Llanero, específicamente en Talento de Corazón Juvenil, con esta gran canción, este gran pajarillo que le pertenece nada más y nada menos que al gran ángel Custodio Loyola. Este gran general, sin duda alguna, una de las figuras más grandes, inspiradoras para toda esta camada de cantantes, compositores, que venimos también enalteciendo nuestra música llanera, nuestra música venezolana. El pueblo, o mejor dicho, el barrio de 23 de enero, tiene que estar muy contento por la participación de Ashley Acosta con este bello pajarillo. Todo el estado de Aragua estoy seguro que está muy orgulloso de tu bella interpretación. Muy impecable, profesional Ashley. No tengo absolutamente nada negativo que decir, que acotar, sino todo lo contrario. Desearte lo mejor. Yo sé que el estado de Aragua está de fiesta por tu participación. Así que Dios te bendiga, muchísimos éxitos, sigue preparándote, sigue ensayando, sigue cantando, para que nos sigas alegrando a través de tu voz, de tu canto. Bendiciones para ti, Ashley Acosta. Muchas gracias, Giovanni Fernández, por tus palabras. También quiero agradecer a Corazón Llanero Multimedia y a Talento de Corazón Juvenil por impulsar el talento nacional. Primeramente a Dios, a mis padres y a mi profesor de música, Denis Azua, por permitirme llegar a la semifinal. Muchísimas gracias, Giovanni Fernández, otro gran exponente de nuestra música llanera. Gracias a ti también, Ashley, y te deseamos muchísimo éxito. Venezuela, tenemos que hacer otra pequeñita pausa, pero quiero recordarles que nuestras redes sociales en todas las plataformas son arroba corazón llanero m, y por supuesto también recordarles que al finalizar nuestro programa de hoy, usted podrá hacer su votación a través de nuestra página web que es www.corazonllanero.com. Así que hacemos una pequeñita pausa y enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón Juvenil. ¡Gracias!